Si no, bueno, un nacional, un día, una lotería, la verdad que la preparación que he traído ha sido muy buena en compañía de Robinson Chalapu, que es el que siempre me apoya en los entrenamientos, todo, la verdad agradecerle a él también y bueno, un fallo mecánico faltan dos vueltas, con mi equipo lo supimos resolver muy bien y bueno, hemos seguido, hemos caído con los que son y bueno, casi a la llegada un calambre, me dejó un poco fuera de la pelea de la camiseta pero la verdad contento, contento por este resultado y agradecerle a todo mi equipo Si, la verdad, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, la verdad que muy agradecido con él como decir, él siempre me ha estado apoyando ahí en todo y muy contento ¿Le avanzaste con la asociación de polio? Si, no, con él hemos venido haciendo un buen trabajo desde el año pasado para estos nacionales y aquí estamos dando esta victoria, bueno, una victoria a mis primeros nacionales y un tercer puesto creo que muy satisfactorio para mí ¡Gracias!